Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro nuevo video para el canal y hoy les estoy mostrando esta historia que es mía. Es una historia que yo creé hace un año, bueno, creo que en este año, sí, en este año, perdón. Bueno, te los voy a leer. Hola, soy Lucy. Sí, bueno, Lucía Fernández Esquiveles, ustedes se preguntarán, ¿por qué les estoy contando mi vida? Es que hay algo muy importante en mi vida, ¿qué deben saber? Que un 5 de mayo de 1994, cuando yo tenía 13 años, estaba en una orfanatoria. Sí, y los que se preguntan, soy huérfana. Yo estaba despierta con mis 5 amigas más, nosotras teníamos un plan, escaparnos del orfanato. Eran las 2 de la mañana, cuando la señora gruñona estaba dormida. En el día, arreglamos todo, abrimos puertas, todas las puertas, ventanas y hasta los 3 otros que teníamos. Las 5 nos vestimos de negro para que no nos viera nadie. Cuando la señora gruñona se fue a dormir, nos escapamos por la ventana del tercer piso. Yo estaba muy nerviosa, no podía ni subir las escaleras, estaba como estática. Mis amigas me decían, ven Lucy, sube, sube. Yo apenas sí podía contestar, pero me llené de valor y subí esas escaleras, que yo sentía que nunca se acababan. Cuando terminé de subir las escaleras, me costó mucho trabajo salir por la ventana. Cuando mis amigas y yo ya estábamos muy cansadas, no sabíamos ni en dónde podíamos pasar la noche. No íbamos a decirle a la señora gruñona que nos escapamos del orfanatorio, pero no sabíamos dónde pasar la noche y que sí, por favor, nos dejaba pasar la noche. Así que caminamos por toda la ciudad de Inglaterra para ver si había una casa abandonada o una camioneta vieja. Lo que encontramos fue un coche viejo y abandonado. Cuando amanecieron las siete de la mañana, yo estaba despierta desde las cinco. Mis amigas se despertaron tres horas después. Ahí fue cuando caminamos cerca del castillo de Inglaterra. Yo nunca había caminado tan lejos del orfanato. Fuimos a ver si había un avión o un barco pesquero. Nosotras queríamos ir a Miami o a California. Ahí fue cuando vi un barco pesquero. Les dije a mis amigas, vamos al barco que está... que está ahí. Fuimos de ese barco. Dentro de él había una brújula que decía no tocar. Así que mis amigas y yo le fuimos a preguntar al señor que estaba cerca del barco. Oye, señor, ¿a cuánto de ese barco? El señor nos contestó, a veinte dólares. Yo, por suerte, traía cien dólares, que ahorré durante seis meses. Dile los veinte dólares al señor. Pero él nos advirtió, no toquéis la brújula. Porque si la tocáis, se soltarán un espíritu llamado Zonchit. Espíritu que posee los cuatro elementos. Aire, agua, fuego y tierra. Nosotras les dijimos que no íbamos a tocar la brújula para nada. Lo bueno es que mis padres antes de que murieran me enseñaron a navegar en barcos pesqueros. Ya sé que quieren saber por qué mis padres sabían navegar. Nosotros vivíamos en una pequeña comodidad de la playa de Miami. Ahí yo viví ocho años. Pero cuando el alcalde vio que no había mucho turista y que no podía pagar las necesidades de nuestra comodidad, así que nos echó de esa parte de la playa. Mi padre trabajaba día y noche para conseguir dinero. Mi madre hacía gelatinas. Todos los días ella hacía mil cuatrocientas gelatinas para venderlas en toda la ciudad. Y yo me quedaba sola, todos los días excepto los lunes. Puse a prueba mis conocimientos sobre la navegación. Nos subimos al barco pesquero para viajar. Cuando mis amigas y yo estábamos a la mitad del océano, yo iba manejando el barco y me distraje con algunos pensamientos. Cuando yo estaba pensando eso, cambié el rumbo accidentalmente y llegamos a una isla perdida. ¡Mala suerte! Yo no traje uno de los sesenta mapas que tengo. Cuando bajamos del barco, pero una de mis amigas tocó la burbuja y se soltó el espíritu sapichit. Si darnos cuenta, nosotras hicimos una mala decisión en separarnos para buscar manera. ¿Por qué nos perdimos? Parpadeé y estaba en un laberinto de chocolate con bombón. Una galleta de jengibre me dijo que tienes que completar el laberinto y si no completas te perderás para siempre. Yo le pregunté, ¿por qué estoy aquí? Y bueno chicos, esto es todo lo que tengo de mi historia. Es muy poquito. Bueno, es mucho mi teoría. Bueno. Espero que les haya gustado. Denle like y... Bye, bye.